Bueno, aquí estamos mi gente, Nueva York, en Nueva York, en Brooklyn, tirando tabaco, esto es para los que no creen, para los que no creen, aquí estamos, ya te saben, tirándole tabaco al tiburón, este es el gallo que estamos preparando para ir para la competencia, para el combate, para la grande liga, la familia Recio, ya te saben, la familia Recio, matar la liga con el tiburón, ahí está, eso es para los que se quieran anotar, que se vayan anotando, de 2000 para arriba, que se vayan anotando, ahí es, ahí está mi hermano Fauto, bueno mi gente, ya ustedes saben, aquí estamos, yo soy Fauto Recio, el integrante de la familia Recio, y como ustedes ven, estamos aquí en la barbería, el balbero número 1A, aquí es donde preparamos la gente, para que salgan bonitas, y tenemos el tiburón, esa es la nueva adquisición, ya ustedes saben, prepárense, que vamos a matar la liga, bien duro, de 2000 para arriba, que se anote cualquiera. Viene directo de Javier Nieves, número 1A, eso es un gallo número 1A, eso es para el año que viene, cuando volvemos a acabar con todo el que se nos presenta por delante, vamos a venir preparados para jugar cuando volvemos, si Dios lo permite. Bueno, aquí estamos mi gente, ya, hoy es el día que el gallo va a pelear, vamos a ver, a ver que, puede que él tiene que decidir si va para atrás, para la casa, El hombre hoy, va a salir, costa de 1000, va a salir con 1000 dólares, vamos a ver como acompaña la suerte, más adelante le mostramos la pelea. Este es el canicero, el gallo famoso canicero, viene de donde es Juan Díaz, Antonio, su dueño, que espera cosas buenas de él. Este es el canicero, el gallo famoso canicero, que espera cosas buenas de él, Este es el canicero, el gallo famoso canicero, que espera cosas buenas de él, Este es el canicero, que espera cosas buenas de él, Gracias, Jesus. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.